La semana pasada, el día jueves de la semana pasada, se terminó de distribuir a todas las delegaciones zonales de la provincia de Formosa los juguetes que van a ser entregados y seguramente que ya los niños, nuestros niños formoseños, van a tener el juguete que le envía el señor gobernador. Ahora usted habló de planificación, en todos los trabajos hay planificación. Sin ninguna duda, en todos los ministerios y en todo orden se planifica. Es lo que hay que hacer para siempre salir bien y airoso de cualquier situación que se presente. Como en este caso que hay que adelantarse, por ejemplo, a factor tiempo, buen tiempo para que eso llegue a lo más recóndito de la provincia de Formosa. Hoy participando de esta reunión organizativa que ya la estábamos esperando y que nuestro gobernador ya nos tiene acostumbrados también que en cada evento llega el juguete para la alegría de nuestros niños. Entonces, hoy organizándonos para la entrega que comienza mañana con la entrega a los referentes, a los responsables de cada jurisdicción. Sabemos que acá en Capital están distribuidas en varias jurisdicciones. Tenemos jurisdicción 1, 2, 3, 4 y 5. Los juguetes comienzan a repartirse a los responsables mañana miércoles. El día jueves tienen que estar todos los juguetes en cada unidad educativa. El día viernes nuestros niños se retirarán más que felices porque se van a llevar su juguete. El juguete que el gobernador ha preparado en este día, en este evento tan importante como es el Día del Niño, el Día de la Niñez. ¿En todas las escuelas se van a entregar los juguetes? En todas las unidades educativas de Formosa Capital y de todo el interior. ¿Se están preparando los docentes para la entrega? Por supuesto que sí, como siempre. Los docentes siempre organizados trabajan teniendo en cuenta el registro. Así que el niño que por ahí el viernes, por X motivo, porque está enfermito, pasó algo que no pudo asistir, el maestro guarda el juguete. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video